Oscar Martínez, Radiomarca. Importante, ¿no? Siempre vencer en un derbi. Sí, por supuesto. Es un partido de mucha tensión, muy agradecido a la afición y yo creo que salió todo redondo, muy contentos de cómo se dio el partido, de ganar, de darle la victoria a la afición en casa contra el rival más directo y, bueno, ya pensando en lo siguiente porque esto no para. Predicente, por eso te iba a preguntar, pero el siguiente rival, un Las Palmas que está en crecimiento y con Valerón en esa plantilla. Sí, sí, la verdad es que hay muchos excompañeros ahí, míos por lo menos, está Momo, Valerón, Itami, Julio, ahora es que tienen muchos compañeros que han coincidido aquí y, bueno, lo importante es que están haciendo muy bien los últimos partidos con su nuevo entrenador, que están cogiendo confianza, que vienen de ganar a Real en casa, de empatar mereciendo ganar en Valencia y la verdad es que están en un gran momento, ¿no? Así que es un partido difícil, que nosotros también tenemos que ser fuertes mentalmente y no bajar nada la intensidad que supone todo lo que pasó con el derbi y yo creo que esa es nuestra gran asignatura para el domingo, ¿no? Intentar no bajar nada en esa intensidad y concentración que tuvimos para hacer un partido de similar intensidad contra Las Palmas que va a ser un rival también de ese estilo. ¿Qué te dice la relación que está llevando usted Las Palmas desde que lo ha cogido Setién? Bueno, yo creo que ellos tienen jugadores muy buenos, ¿no? Y era cuestión de tiempo también, vienen de segunda algunas de ellos, gente joven, con mucha calidad y también tienen que coger un poco el pulso a lo que es primera, ¿no? Y además, pues ahora con ese cambio de entrenador, que siempre es un revulsivo para la plantilla, pues yo creo que se han juntado las dos cosas, ¿no? Están con más confianza, han recuperado también algún jugador lesionado que no tenían al principio y yo creo que ese conjunto de cosas que ya van cogiendo más confianza y van más rodados en la categoría, pues le está haciendo rendir mejor y sacar mejores resultados. Álex, Javito, Radio Galega, supoño que es satisfeito por otro día con el teu trabajo, volvías después de mucho tiempo, aguantaste los 90 minutos, reconociste que el rematache mareado, supoño que con gañas de que esto continúe, de que hay esa continuidad de que podes seguir xogando. Sí, eso es lo que peleamos todos, está claro que contento de participar en un partido tan importante, de poderse, pues, facelo bien, y, bueno, ya digo, como siempre, esto, somos moitos en la plantilla, hay que estar preparado siempre, y, nada, o objetivo de cada uno es llegar al máximo posible, como a mí, intentaré hacer lo mejor posible para tener continuidades, pero sabiendo que calquera puede entrar, y que sabemos que somos moitos, y esto se debe mostrar que durante esta temporada, pues, hubo moitos cambios, participo prácticamente toda la plantilla, y el equipo da un rendimiento excelente siempre. ¿Se ha recuperado? Sí, 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 y eso, bueno, un poco esforzo do momento, pasamos más partidos, pero, bueno, supoño que también es acusar un poco o nonxogar de un partido de competición, donde fai tempo, pues, siempre se acusa un poco más, porque o corpo non está tan adaptado, pero, bueno, penso que aguantamos bastante ben, e a nivel individual creo que también, pues, a pesar de chegar cansado ao final, pueden, pues, completar o partido, pues, decentemente. Sí, aquí. Xos Antón Fraga, Televisión de Galicia. Alex, supoño que, cando hai un partido que xa era unha expectativa, como é o caso do derbi, tan alta, no, hai un pico de tensión, de concentración, de, de, no, no partido, despúis, a veces pasa o desinfle, no, es decir, que no seguinte partido os equipos a mellor non rinden tanto. Supoño que estades un poco traballando en evitar eso, no. Sí, sí, o que comentaba antes, no, creo que o maior risco que temos para este partido, no, cando ves un partido de esa intensidade mental e física, pues, sempre, pues, a pesar da leicia da semana, pues, é todo, quizás, corres ese riesco de baixar un punto ese nivel de atención, no, de activación que ven no partido seguinte, no, eso sería un maior error que podemos cometer. Estamos traballando para que non suceda, sabemos que as palmas, pues, para eles é un partido moi importante na casa, para confirmar esa boa reacción que están tendo contra un rival directo como a nos, e sabemos que, que en ese aspecto, é o que estamos incidindo principalmente, non, que temos que ter a mesma intensidade, actitude que tivo o equipo outro día, despois o partido poderá ser mellor ou peor, pero que non, que non, que non serían partidos, pues, nos que, nos vexamos máis sorprendidos ou con menos activación corribal, como, como nos pasou, pues, igual en Málaga ou en Levante, que non tivemos partidos con ese, con ese nivel de atención e, pues, intensidade nas disputas, xa digo que non somos tan superiores a ninguén como para poder nos permitir eso, non, así que, o que, o que máis importa para este domingo, penso. E, despois, outra pregunta que quería facerche, moita xente, vendo outro día o partido, seguramente comentou, como é posible que Alex Bergantiños con este nivel só xogase un partido de titular no que vai de temporada, e uns minutos? Bueno, porque son decisivos os estradores, porque hai xogadores e compañeros que o están facendo espectacularmente, non, o equipo só perdeu dos partidos no que vai de temporada, todo mundo falado maravillas do equipo, sobre todo o inicio de liga, e compañeros como Pedro, como Borges, están a un nivel espectacular, e, bueno, xa digo, que é difícil, somos moitos, está difícil entrar, o de Estorar tamén busca, pues, capacidades ou características de xogadores que se adapten para complementarse tamén ben, xa digo que, a veces, dentro da igualdade da plantilla, pues, ten que tomar unhas decisións, apostou máis por outra xente, e, ao noso deber, é, pois, é xo difícil para que cambie esa idea para tentar xogar máis. Mario Durán, de Radio Voz. Álex, vais a Las Palmas, ellos han cambiado de técnico, le conocíamos por aquí un pouco de sú etapa en el Lugo, que partido te esperas? Porque sí que é verdad que han cambiado bastante o estilo, non? Sí, ellos, bueno, eu creo que siguen un pouco a filosofía de jogadores de calidad, de las islas de sempre, e un pouco, pues, aquí que se tienen, eu creo que les dá un pouco como en el Lugo, non? O que conocemos de aquí, que é un equipo que quere moito o balón, que non importa arriesgar moito, pero tínen calidad para facelo, non? Son jogadores, a maioria, jovenes, rápidos, habilidosos, e, a verdade, é que se tínen o dia e te desbordan, e vas chegando tarde a presión, pues, te poden complicar moito a vida, non? E eu creo que, por iso, o que venimos hablando, hai que incidir moito en ese nivel de atención e de concentración para poder estar encima deles, como estuvimos el día del Celta, que é un gran equipo que sempre se debe dominar os partidos, pois non nos deixamos pensar e estuvimos sempre encima. En ese sentido, foi clave presionar moi arriba, el Depor ha hecho moi bonos partidos cando ha presionado moi arriba esta temporada, poden ir por aí os tiros? Sí, a ver, a nosa idea sempre é intentar presionar arriba, pero a veces o próprio jogo, o rival, é o que te vai echando atrás, non? Porque non llegas, porque te desborda, ou porque non vas ben coordinado a esa presión, non? Entón, hai partidos que, aunque tú intentes, non llegas, e é o próprio jogo que te va facendo recular. Nostra idea sempre é ir a por os partidos, apretar ao rival, e nisso non vamos a cambiar, non? Vamos a ser un equipo que intente sempre ser intenso, pero, como digo, sempre hai condicionantes, e hai veces que, aunque tú lo intentes, non eres capaz de facer o partido que te gustaría. Álex, para ti, que é tamén encontrarte con Valerón, ver a unha figura que ha sido tan importante para a historia del Depor, supongo que emocionará, non? Si, por suposto, para mi é o mellor jogador con el que he tenido a oportunidade de entrenar, con moita diferencia, ha sido un orgullo para mi poder compartir o historia con el eses anos, tanto como jogador como como persona, non? Eu creo que é un exemplo que, para os que o conocemos, nos quedará para sempre, e eu creo que para o clube tamén, non? Eu creo que todo o mundo identifica o Depor e o Super Depor con a figura de Valerón, por todo, non? Por o que era como jogador, por o carisma que transmitía, por a boa gente que é, e a verdad é que vai ser bonito, non? O poder todavía verlo con a edad que tiene, en Primera División e en sú casa, poder saludarlo allí e ver que é feliz e que é a vida todavía dando os últimos coletazos e disfrutando do fútbol que tanto le gusta. E te gustaría tamén, como uno dos capitanes, que estuviera Manuel Pablo allí, tamén por o mesmo que representa, pero aquí, esa imagen que pode ser entrañable. Bueno, sí que é cierto que Manuel allí é moi querido na isla tamén, já foi a jugar tamén, cando jugamos en segunda contra ellos, e está claro que seria un reencuentro, unha foto bonita, non? Pero al final son cosas diferentes, non? Nosotros nos jugamos tres puntos importantísimos, a esto hai que competirlo, estamos sempre na competición e nos costen tampouco de pretender hacer homenajes a nadie, non? Manuel está venindo de unha lesión, está empezando a competir ben e entrenar ben, se o miste considera que teña que entrar já, está claro que dá o nivel de sobra para poder aportar en a convocatoria e con minutos durante o ano, pero, já digo, que hai que separar unha cosa da outra, o que é un pouco emocional e un pouco esa imagen de un reconocimento que ellos van a tener seguro, sempre, non? E seguramente, pues, hagan más homenajes a ellos, porque yo creo que ellos se lo han ganado en los dos sitios e a gente los quiere mucho, pero sin mezclar, pues, con lo que é a competición e lo que tenemos que hacer. Sí, Alberto. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Quería che preguntar se viste algúnha vez o partido repetido, porque Teledeporte metió non estos días, terá oportunidade de disfrutálo vendo desde a tele, particularmente ese partido é para que o enmarques na casa, non? Sí, 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 creo que repetirón o día seguinte, sí que non entero, pero prácticamente todo, e, bueno, tamén para cos vídeos que vemos tamén, vemos xogadas que se deron, na verdade que de todos os partidos, pues, sobre todo cando participas, pues, queres velo e ver como se ven de fora tamén, non? Porque unha é a sensación que tens no campo, e outra é cando se ve coa televisión, non? Porque é unha perspectiva totalmente diferente, e sempre axuda, sobre todo, para ver os erros que cometes ou as cousas que fixeches ben. E ambiente de derbi, tanto no campo como na bancada, pasados tres días, como valoras? Bueno, penso que foi todo moi correcto, non? Un pouco buscando o que debe ser a perfección neste tipo de partidos, non? Creo que foi espectacular o do himno galego no inicio do partido, toda a semana previa, creo que os dos equipos se comportaron excelentemente, no campo igualmente, non? As afecciones cada unha que animou o seu equipo, e un pouco buscar que co paso do tempo, eso se xa o habitual, e non se xa noticia, non? Que se xa andou partidos de máxima rivalidade, de estadios cheos, de xente animando e disfrutando ou sufrindo polo seu equipo, pero que quede niso, non? En rivalidade de xa, de veciños que somos galegos, que quede niso. Creo que demos unha boa imaxe para o resto de España, e eu gostaríame que de aquí en diante seguira crecendo nese sentido. Vale.